Bueno, fuerte el aplauso para la mesa de honor. Perdón, la señora Angélica Zelaya. Pueden sentarse, por favor. Invito a nuestro amigo Luis. Por favor, Luis, fuerte el aplauso para Luis. Ahorita les comento quién es Luis. Bueno, muchísimas gracias. Pero se me queda un actor. Tenemos una comitiva bastante amplia. No lo vamos a hacer pasar todos por cuestiones de espacio. Pero también me gustaría que pasara para que lo conozcan. Porque ya en la noche no van a saber quién es. Tenemos para este día DJ Internacional. Explícito. Bueno, es así como estoy integrada en la mesa de honor. Me voy a permitir hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Comenzando de derecha a izquierda, tenemos a don Gustavo Guerrero. Un líder, una persona, un humano, incansable al momento de estar gestionando y procurando llevar ayuda a los más necesitados. Fuerte el aplauso para la amistad. Nos acompaña también nuestra señora alcaldesa municipal, la señora Loida de Pérez, muy cercana a la gente. Nos ha acompañado en todos los eventos y muy dispuesta a tratar de sacar adelante nuestro municipio. Fuerte el aplauso para ella. Don José Calleja. Propietario del restaurante La Hacienda en Boston y impulsor de esta idea de hace más de seis años. Comenzamos con un poquito como de 50 canastas. Allá en la Iglesia Católica, luego en otra iglesia, allá en las Asambleas de Dios. El año pasado acá. Ahora estamos con 400 canastas solo para este sector. Fuerte el aplauso, don José. A él le acompaña a su hermano, don Carlos Callejas, y su esposa. Para quien pido fuertes aplausos también. Este año hemos querido llegar un poco más allá. Y sabemos que en Tierra Blanca, San Agustín, San Francisco y Osatlan, está trabajando una asociación para niños con algún nivel de dificultad. Niños que le llamamos especiales, pero muchas veces la sociedad los excluye. Entonces, este día, don José lo hablamos. Don José me dijo, démosle cobertura a todas las familias que están bajo esa asociación. Son 78 familias de la asociación, que están asociadas, la asociación de padres y madres con niños con discapacidad. Los Angelitos, que van a salir también beneficiadas con esta ayuda que traen los hermanos Callejas y sus amigos. Fuerte el aplauso para Iván. En representación del adesco de la comunidad. Un poco cansadita, me imagino, porque ha estado de fiesta el pueblo y se está oyendo a las 3, 4 de la mañana de todas las actividades. Nuestra querida amiga Guadalupe Zelaya. Fuerte los aplausos para ella. Nos acompaña Luigi. Luigi, residente en Boston. Muy amigo, amigo personal de don José. Que no se ha quedado ni una tan sola vez de las que hemos entregado canastas. Siempre ha estado con nosotros. Recién vino anoche, a la medianoche, para estar este día con ustedes por el cariño que les tiene. Él visita más El Salvador que su país. Sí, ¿verdad? Viene más El Salvador que su país. Y cuando es de traer ayuda, él también se involucra y lo va a ver incansable trabajando. Fuerte los aplausos para Luigi. Gracias. Salvadoreño de corazón. Nos acompaña el joven DJ Explicit. Este joven, su profesión es, para eso de los hipotes que le gusta eso del baile, es un DJ internacional que cuando conoció de la gran labor que estaba haciendo don José, sus amigos, sus hermanos, pues les propuso. Y si Tierra Blanca está de fiesta, y si Tierra Blanca nunca ha tenido un carnaval de gratis, ¿por qué no patrocinan un carnaval? Y yo me ofrezco a ir como DJ internacional para amenizar ese carnaval. Valga el comercial, este día, don Héctor Flores, un amigo que no pudo venir, de don José, y su hermano, el arquitecto Flores, que está acá en el país, han organizado y van a donar un arisco de primer nivel activo. Va a estar amenizando el carnaval de Tierra Blanca totalmente gratis para que puedan bailar los menores de 150 años hacia abajo. No hay problema, todos podemos ir. Y el muchacho, muy talentoso, va a regalar su talento ese día. Así es que, fuerte los aplausos para DJ. Solo quiero resaltar un par de cositas antes de pasar ya al primer, al primer número, presentación que tenemos, y es la siguiente. Muchos de ustedes los conocen. Aquellos niños que viajaban a pie, muchas veces sin calzado, muchas veces sin calzado, desde Adel Jovala Rosales en San Agustín, que viajaban a cuidar el ganado o a trabajar la algodonera de Jovala Rosales al Cantón El Zapote. Aquellos niños que la riqueza que les dejaron sus papás fue enseñarles a trabajar de sol a sol como lo hacemos muchos de nosotros. Ellos tuvieron que emigrar en los años 80 fuera del país, a un lugar donde no tenían familia, donde no tenían amigos, donde no sabían el idioma, pero sí llevaban la enseñanza de sus padres de respetar a los demás, de trabajar duro. y me decían, y yo totalmente de acuerdo, Mario, nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos dinero, lo que tenemos es voluntad de compartir las bendiciones que Dios nos regala con nuestros hermanos salvadoreños. y así como en este año se están entregando, oígalo bien, más de 1.500 canastas en más de 40 cantones o comunidades, en cuatro municipios, Fiquilisco, Puerto del Triunfo, San Agustín y San Dioniso. O a qué, vale la pena darles un fuerte aplauso, por favor. Por eso es la razón. Pero como dijo don José, no es solo el esfuerzo de nosotros dos, si hay muchas personas que aún queriendo venir, no pueden venir, pero apoyan y colaboran. Está don Héctor Flores, está don Efraín, están los empleados del restaurante, porque él hace una cena para recaudar fondos para esta actividad, los empleados, los clientes, los amigos, en el lado de Virginia está Jorge Calleja, que también está colaborando, en Houston está Manuel Calleja, su esposa y sus hijos, está don Saúl Calleja, su esposa y sus hijos, está Niamiria Calleja, su esposa y sus hijos, está don Napoleón Palacio, su esposa y sus hijos colaborando, y cosas tal vez no más raras, que aún sin conocerlo y sin ser salvadoreño, también está Alejandro, un muchacho de origen cubano, que vive en Estados Unidos y les conoce, yo sé que ustedes hacen una buena labor, yo también quiero ayudar, hay gente que ayuda de un dólar, cinco dólares, diez dólares, la cantidad no importa, la voluntad, el aporte, y saben una ventaja, y una bendición, es que ellos se toman el tiempo, para traerles la ayuda, ellos directamente a ustedes, porque cuando la ayuda viene, y va pasando de mano en mano, algunas cosas se pueden ir quedando olvidadas ahí, y a ustedes llega muy poco, aquí todo lo recaudado, viene directamente de los donantes, a las familias que lo necesitan, fuerte el aplauso para todos ellos, Muchas gracias, buenos días a todos, un placer estar aquí de nuevo con ustedes, cada diciembre aquí estamos, siempre viendo, a ver cómo podemos colaborar, con un poquito de tanta bendición, que recibimos, durante el año, así de que, es bien bonito, venir a su pueblo, no somos orinarios de aquí, pero, pertenecemos a San Agustín, es sentimental mi hermano, al ver a todos, y se contagian, pero miren, nosotros contentos, de volver a estar aquí, otro año más, gracias a Dios, y tratamos de, yo sé que es bien difícil, ayudar a todas las familias, pero yo quiero que estén contentos, a que no les dimos, no, 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 que estén contentas la gente, y si pueden compartir, porque lo que venimos nosotros, a compartir, son las bendiciones, que nosotros recibimos, no es que tengamos de sobra, nosotros podríamos andar, en la playa, pero estamos con ustedes, la gente que los necesita, acá en Tierra Blanca, y de antemano, les digo, que pasen una feliz navidad, y un próspero año nuevo, y otra, otra cosa, ahora traje a mi esposa, que ya todos la conocen, aquí, es todo lo que les tengo que decir, que la pasen bonito, si, disculpe, lo cortamos, pero ya lo recuperamos, así que, muy contento, de estar aquí, compartiendo con ustedes, como un montón de, de amigos, que vienen, y colaboran conmigo, y, este, y mis compañeros de trabajo, también, que hacen ardua labor, también, hacemos una cena, nosotros allá, y llevamos, como, unas 150 personas, y, y el motor principal, son todas las muchachas, que trabajan conmigo, para que eso sea una realidad, y, este, y a todos mis hermanos, a Saúl, Manuel, y a Miriam, eh, muchas gracias, por todo ese apoyo, también, si no fuera por ellos, también, no estuviéramos aquí, tengo a un amigo, que se llama Héctor Flores, Héctor Flores, me dijo, yo le di el comentario, porque, la vez pasada, fuimos a una fiesta, y tenía la disco móvil, la adictiva, y le digo, yo, fíjate, me gustaría que, como son fiestas patronales, de Tierra Blanca, me gustaría, que llegara a la disco móvil, para, que alegrara un poquito, aquí la fiesta, en la, en Tierra Blanca, y me dice, no, yo, mi hermano se encarga, Joel Flores, y, él se va a conectar con ellos, y, va a traer la, y yo voy a pagar, este, la, la disco móvil, así que, ellos, donde, San Juan, San Sebastián, Las Minas, del lado de, por ahí, por, Santa Rosa de Lima, en la Unión, y, ellos, no son de aquí, ni conocen, pero, confían, de que, todo eso, que yo, recaudo, o, la ganancia, las bendiciones, que yo tengo, y, vengo a compartirla, sabe, que llegan a, a personas, que, si lo necesitan, no, no se queden en el bolsillo de nosotros, porque, no tenemos necesidad, se lo sale a la bolsa, así es que, la echamos ahí, en la bolsa de nosotros, así de que, esas, esas bendiciones, de gente muy humilde, no es que tengan mucho, y, aportan con un dólar, cinco dólares, y, este, antes lo hacía solo, pero hay gente que quiere colaborar, y, yo soy un puente para eso, y, gracias a Dios, encontramos aquí, un buen hombre, que se llama, don Mario de Paz, que, gracias a él, estamos nosotros, aquí presentes, porque, antes lo quería hacer, y no sabía con quién, y usted sabe, que cuando usted no vive aquí, no sabe, el que le habla bonito, puede ser el que, se va a llevar la mejor tajada, y no la gente que lo necesita, y, hemos llegado hoy, a 40 comunidades, y, gracias a Dios, por, que hemos podido, lograr eso, y, pero por el esfuerzo, de, de un grupo grande, no es solo mío, eh, pudo ser mi idea, pero, un grupo grande. Por ejemplo, anda Arcides, que yo creo que todos lo conocen, a, a, a Marito, King, aquí, la camarora que andamos, y también ande Eduardo, por ahí, de voluntario, ayudando, la esposa de don Mario, también nos anda cooperando, es un grupo grande, que tenemos, y, pues, que, que le puedo decir a, don Gustavo Herrero, que es una gran persona, que hemos conocido, y la alcaldesa también, que, la alcaldesa, que siempre, tenía el gusto de, no tenía el gusto de conocerla, hasta ahorita, pero, que bueno que nos está apoyando, ahorita, porque otras veces, otros alcaldes, no lo han querido acompañar aquí, a, y es que ella siquiera, se deja ver de nosotros, pues, jajaja, un aplauso para ella. Bueno, muchísimas gracias, fuertes los aplausos, para los señores Callejas, aplausos, ellos han sido, muy claros, estas son actividades, que ellos llevan a andar en Estados Unidos, y personas que les colaboran, y hay un buen grupo allá, organizando, para canalizar la ayuda, ellos la traen, pero también acá, hay un buen grupo, que nos apoya, y voy a pedir aplausos también, porque aquí está, Evelyn Mulguía, que nos ayuda, suerte el aplauso, y a Evelyn, muchísimas gracias, aplausos, para que tengan una idea de ustedes, también tenemos líderes, del Andrés Chávez, que nos han colaborado, fuertes los aplausos, para los líderes, de los Andrés Chávez, a la señora Sorto, de la Noria, que nos ha ayudado, también a, a notar, a buscar familias, de escasos recursos, fuertes los aplausos, tenemos al licenciado, abogado, don José Luis Sondepac, que también nos ha ayudado, también nos ha ayudado, con el Alberto, el Alberto, perdón, de la bendición, para que hoy pido fuertes aplausos, la señora Tomita, la señora Petrona López, la señora Petrona López, nos ha ayudado, nos ha ayudado, en el final, el amigo, al Jorge Martínez, que nos doy esta gracia, al fondo, que nos ayudó, ahí, en la quejera, el padre Jaime, el padre de Maneza, el padre de Maneza, Alex Solano, el muchacho del Cargo, que también nos ha ayudado, con un aplauso para él, don Roberto Salina, la niña Guadalupe, Solaya, también, un grupo de personas, la profesora, Isabel Palom, de la Fundación, Los Angelitos, tenemos como unos dos meses, ¿verdad?, de estar aquí. Muy buenos días a todos, me siento muy honrada, de estar aquí, esta mañana, gracias por la invitación, de don Mario, y acompañando, a los hermanos Calleja, don Gustavo, que es una persona, que nos ha apoyado, siempre desde nuestro inicio, don Mario también, como dice él, hemos estado en reuniones, ya tenemos como cuatro reuniones, sobre, respecto a las calles, gracias a Dios, ya vamos caminando, en febrero, primero Dios, comenzamos, las calles principales, como dice él, no tenemos los fondos, pero el compromiso está, nosotros, igual, en junio, nos comprometimos, con el puente del Roldán, para realizarlo este mes, no teníamos los fondos, pero ya están trabajando, en ese puente, entonces, no es, las dificultades, sino es Dios, respaldando nuestro trabajo, verdad, que se puede, se puede lograr, hacer las cosas, agradecemos, de corazón, a los hermanos Calleja, por ese apoyo, como representante, del municipio, les agradezco mucho, porque, me doy cuenta, que ni, o sea, ellos dicen, somos de San Agustín, imagínense, y se están uniendo, a nuestro municipio, es, es una gran labor, que les agradecemos mucho, a don Gustavo, también, que nos respalda, mucho, en nuestras peticiones, nos apoya mucho, personas así, es que necesitamos sumar, don Mario, siempre nos ha apoyado, en las reuniones, cualquier cosa, nosotros sabemos, de que podemos contar con él, verdad, y, y me alegro mucho, porque ya, don Gustavo, ya comprometió a los hijos, para que siga ese legado, igual me dicen a mí, verdad, cuando vienen mis hijos, a las reuniones, dice, que bueno, que andan sus hijos, acompañándola, porque ellos se dan cuenta, del, del sacrificio, que, que hay que hacer, verdad, porque si, si uno toma este compromiso, es sacrificio, pero también, es bonito, porque se debe a, a toda la comunidad, a un municipio, es, es la, la voluntad que uno tiene, de que el municipio, de Jiquilipo, se desarrolla, entonces, les agradecemos, de todo corazón, y, gracias por la invitación, y, encantada de estar aquí. si nos ponemos, si nos ponemos de pie, y le regalamos palmas, a nuestra señora alcaldesa, por toda esa, buena voluntad, de también, tomar en cuenta, a Tierra Blanca, muchísimas gracias, señora alcaldesa, y nos ayudamos, de todas las buenas intenciones, y que esos proyectos, se van, se pueden sentar, se van a, a ver concluidos. Tenga muy buenos días, señores de la mesa de honor, verdad, estamos muy agradecidos, como presidenta de la DESCO, de Tierra Blanca, muy agradecidos, con la familia Callejas, con don Gustavo, con nuestra alcaldesa, con Marito, que siempre está, en apoyo de la comunidad, a todo el público, que nos está colaborando, verdad, gracias, muchas gracias, y lo que, siempre tenemos que llevar, en nuestra mente, cuando estemos orando, y pidiéndole a nuestro Dios, poderoso, llevar en oración, a estas familias, que con un poquito de arena, de granito de arena, están haciendo este evento, sabemos que, todo cuesta, no es porque tengan dinero de sobra, a veces así pensamos, verdad, porque tienen dinero de sobra, ayuda, no, estos son hombres luchadores, que todo cuesta, por sacrificio, pero como dice el dicho, verdad, si no sirves, si no vives, para servir, que dice don Gustavo, no servimos, para vivir, verdad, tenemos, tenemos que tener un corazón solidario, pensar en aquella persona, que lo necesita, verdad, no tener ese egoísmo dentro, que yo tengo, si yo como, hay que ver el otro, no, gracias familias Callejas, por estas donaciones, que están dando, y que Dios los guarde, y los bendiga, durante toda su vida, verdad, a los hijos de ellos, bendiciones también, para estos jóvenes, verdad, y les queda el cargo, de ustedes también, gracias, 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 Cristian, Gracias. 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 Gracias.